¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Puedo verte. Ah, perdóneme, discúlpeme. Vaya, no es que fíjate que yo creo que se me recalentó mi otra computadora. Es que ya, pobrecita. No da basto. Pero tengo otra de backup. Pero no nos fuimos, mire, tíchar, aquí estuvimos. No yo sé tan chulos como los quiero. Vaya, hoy fíjense que vamos a hacer un medio recap, pero te los voy a reponer los otros 15 minutos de otro día, oye, que no los voy a reponer. Hoy también, no pasa a las 11, no hay problema. No problem, tíchar, no problem. Don't worry, be happy. Vaya, una de las cosas que le voy a decir del passive without buy es que fíjense que lo utilizamos para generalidades, pero también lo utilizamos cuando, por ejemplo, o no es relevante quien hizo la acción, o simplemente no nos interesa quien la hizo. Así de sencillo. Y fíjense que la pasiva con passive without buy tiene una característica muy importante que vamos a utilizar el presente del verbo to be más más el pasado por el participio de los verbos. Miren qué interesante. Por ejemplo, vaya, se recuerda en el diálogo donde el muchacho en teoría estaba hablando a ¿cómo es que se llama? así a la agencia de viajes en teoría se recuerdan y le preguntó si el euro era la moneda que se usaba en Europa se recuerdan que dijo eso? Yes. Bye. Entonces él dijo ¿Es el euro la más común que se usó en Europa? Y él le dijo I guess ¿sí? Entonces por ejemplo si usted quiere pasar esa voz pasiva esa voz activa usted hace algo parecido a esto miren vamos a vamos a tomar esa idea y hablando de los europeos pero en vez de decir de european utilicemos el pronombre de ¿quién está chambreando ahorita? ¿qué estás haciendo Emerson? Que yo veo a Emerson y él nada 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 vamos a continuar pero yo focus pues que me están distrayendo a los demás hombre especialmente al Mr. Elvis they used the arrow vea in europea no no pero no lo ven en el chat no ah sí nada verdad no 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 lo he mandado, hombre. Vaya, y hoy. The use is the only one. Bye. Bye. Bye, Chivo. Eso sería en forma activa. Ven que está el pasado The Use. Ahora bien, ¿cómo traslado esa misma idea a pasiva? Sin bye. Ay, acuérdense que para trasladarla en pasivas sin bye es el verb to be más siempre el past participle. El past participle. Siempre, ¿vea? Entonces, ¿cómo hago eso? Como a mí no me interesa realmente decir quién hace la acción, o es algo tan lógico que no es necesario decirlo. Por ejemplo, obviamente, ¿quiénes utilizan el euro? Los europeos, vea. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, algo que yo puedo omitir para pasarla a pasiva es el pronombre day, porque se sobreentiende. Es lógico y no lo necesito decir. Entonces, yo vengo y digo, Ero, vamos a ver, digo, The arrow Is used In Europe Vaya, miren. Who used the arrow? The Europeans. Pero, si ustedes se fijan, ¿cambiaría el sentido de la oración si yo omito el day? Cambia. No. No. Le hace mal a la persona que es el doer para entender la lógica de la oración. No. ¿Verdad que en otras palabras no importa? No. No. Porque no me interesa saber eso. A mí solo me interesa hablar en general que el euro es usado en Europa. ¿Verdad? Sí. Exacto. Y vaya, por ejemplo, si usted habla de manera general, le voy a dar otro ejemplo, que es bastante práctico, para que ustedes vean realmente cómo se utiliza el pasivo without by. Es bien, bien sencillo. Vamos a ver si les doy otro ejemplo un poquito más facilito. Déjenme ver. Si yo quiero decir, París y London son visitados por muchas personas cada año. Si yo quiero decir eso, si usted se fija, a mí no me interesa saber quiénes lo visitan. Yo lo que quiero enfatizar, hablando de manera general, es que esos países son visitados por mucha gente anualmente. ¿Cómo lo voy a poner? Bueno, París y London son visitados por muchas personas cada año. No se duerma. Ustedes lo fijan, es en París y London, no quien lo hace. Ahí me estoy hablando de manera general, porque en realidad a mí no me interesa saber qué personas lo visitan. Buenas noches, mi amor. Que esos países son visitados anualmente. Vaya, otro ejemplo. Cuando se recuerdan que el sujeto es irrelevante. ¿Quién lo hace? Vaya. Les voy a poner un ejemplo de las clases de inglés. Ya te voy a buscar una, papá. Vaya, yo también, por favor. Acuérdense que es el pasado participio de Teach, ¿verdad? Here, every day. Miren, estamos hablando de inglés corporativo. Las clases de inglés son dadas, ¿verdad? O enseñadas aquí. Pónganle que estamos hablando de inglés corporativo todo el día. Si ustedes se fijan, our thought, ahí está el pasivo. Verbo to be, thought, el pasado participio de Teach. ¿Qué quiere decir ahí en esa oración? Si ustedes se fijan, who teaches the classes? ¿Quién da la clase? It's not important. Within the situation. Ahí en el último ejemplo que les di, no importa quién da la clase. Sino que lo que yo estoy diciendo es que aquí dan clases de inglés todos los días. Entonces, si la oración lleva por lo menos un sustantivo, ya es una oración activa. Exacto. De hecho, todas las oraciones llevan este sustantivo o sujeto. A menos que sean las que tienen órdenes, ¿verdad? Las imperativas son otra cosa. Las imperativas solo se empieza con un verbo. Pero ese ya es otra harina de otro costal. Muy bien. Y te voy a poner otro ejemplo nada más. Otro todavía más, se podría decir que un poquito más generalizado. Hablando acerca de animales. Por ejemplo, si yo quiero decir que este animal y este animal y este animal son bien peligrosos para los humanos, entonces yo enfatizo el nombre de los animales. Pero si yo solamente quiero decir a manera general acerca de una verdad en general. Por ejemplo, yo puedo decir que algunos animales son conocidos. ¿Es una verdad generalizada? Sí. Tenemos ciertos animales que atacan, pero yo no estoy especificando si es el león, si es el tigre, si es el puma, si es el etcétera, etcétera. Yo estoy hablando de una generalidad, una verdad general. Para eso yo también utilizo el pasivo sin bye. Si ustedes se fijan, ni uno, pero ni una de las sentences está con bye. ¿Sí o no? Sí. ¿Para que ni una? ¿Ninguna? No. Ninguna. Pero todas estamos utilizando el pasivo sin bye. ¿Cómo se utiliza el pasivo sin bye para hablar de generalidades o cuando no nos importa el sujeto o simplemente es obvio y no es importante decirlo? Es el presente del bird to be plus the past participle of the bird. Sencillo. ¿Tiene algún comentario, dudo, reclamo de hablar ahora o callar para siempre? No. Por ejemplo, teacher. ¿Dígame? I don't know. Si yo quiero decir, mi segundo nombre es Aníbal. Si yo quiero decir, en la escuela me llaman Aníbal, ¿cómo podría decirse ahí? In this school, I'm known as Aníbal. I am known as Aníbal. Ah, ok. Yo tengo una pregunta, teacher. Ya sabía yo, Jaime. Ya me dolió el estómago, ¿verdad? No, vale, perdón. Dice que la estructura del bird to be en presente más el participio del bird. Exacto. Pero podría darse el caso de que, por ejemplo, en futuro y en pasado, por ejemplo, los animales serán conocidos. Sí, pero lo que yo te estaba diciendo al principio, que ahorita te estoy enseñando el pasivo con el by y el pasivo sin el by. Pero te acordás que te dije que no solamente es con el by y el pasivo sin el by, sino que hay presente continuo y hay con infinitivo. ¿Te acuerdas que te dije? Sí, pero, o sea, me refiero al verbo. Ajá, por eso, por eso. Ahí la estructura cambia. ¿Y qué hacen? O sea que, sí, es otro, es otro, es, como digamos, otra forma. Exacto, es otro ejemplo, sí. Ajá. Ajá. Entonces, por eso es que no te voy a contestar ahorita, porque yo no lo voy a enchibolar a aquellos que te conté. Bueno. Pero, te dije, pero no te preocupes, está bueno que preguntes. Pero, te dije que te voy a mandar los ejemplos, porque hay un montón. Ahorita solo te estoy enseñando dos maneras de usar la voz pasiva, con by y sin by, solamente. Pero están con gerundios, están con presente continuo, están con infinitivos, etc. Teacher. Teacher. Dígame, Merson. Podemos decir que la voz. No es problema. Podemos decir que la voz pasiva es como una oración de sujeto tácito. Podría ser. Ah, no, hombre. Pero sujeto tácito, sin by. Con by es otra cosa. Pero siempre con el tu. ¿Te acordás? ¿Cómo dice? Con by si hay un doer, ¿te acordás? El ejemplo que te ponía. En activo es que es, ¿qué es? América fue descubierta por Cristóbal Colón. ¿Te acordás? No, perdón. Cristóbal Colón descubrió América. Sí, era la forma activa. Sudando. Ajá. Ya cuando la voz pasiva es, América fue descubierta por Cristóbal Colón. Ahí se hay un doer. Ahí sí, sí. Sí está. Pero es con by. Pero en esta pasiva, sin by, o el que hace la acción es demasiado lógico, que está así como implícito, por decir así, o simplemente no interesa ponerlo. ¿Me entiendo? Hoy sí, o no. Teacher, excuse me, pero siempre va el to be. Sí, en este caso sí. Por eso me estoy deteniendo ahorita, porque con el pasivo sin by está el verbo to be y el pasado participio de los verbos cuando yo transformo la oración en pasivo. Ah, ok. Ahorita por eso es que al pobre Jaimecito no le he querido, no es que no te quiera hacer caso, Jaime. No es eso. Sino que no me he querido entrar más a la duda que él tiene, porque no los quiero enchibolar a ustedes. Eso es lo que no quiero ahorita. Entonces, ya cuando ustedes ya me cachen todo esto, le voy a mandar más. Y te la voy a mandar, Jaimecito, no te preocupes. Ahí espera entre hoy o mañana que te cae, porque te cae. Y ya después te vas a arrepentir porque son más de 12 páginas. Ya me da igual la mal, ¿para qué pregunté? No, mentira, Jaime. Chicos, hoy sí, hoy sí los voy a dejar dormir, oigan. Dígame, Eduardo. Y eso de lo que está hablando ahorita también es, también es parte de lo que está en la plataforma, en la parte 2, ¿verdad? Ahorita sí, ahorita sí. Sí, sí, sí. Ok. Incluso la parte 1, ustedes ya pueden hacer la parte 1 y principio de la sección 2, eso pueden hacerlo, no hay problema. Están las formas de las que estaba hablando. No, porque eso lo querían para el viernes pasado. Ok, ok. Sí, pero si todavía no han terminado, todavía denle. Entre más avancen, todavía mejor. Vaya, pues, chicos, los dejo y a Enidio les voy a mandar información que necesita más nochecita. Vaya, pues, váyanse a dormir que aquí ya no aguanta. Suba el video. ¡Gracias!